Ricardo Rizzetti, bueno, ¿qué se siente después de saber que tu compañero hizo la pole? ¿Se quedó con el mejor tiempo? ¿Con qué cabeza se larga mañana? ¿Se corre la carrera? No, nada, igual. La verdad esto es una linda ventaja largar adelante. Demuestra que el auto tiene un buen potencial, así que nada, con más tranquilidad sabiendo de este funcionamiento. Así que ojalá que mañana podamos hacer una carrera buena. Bueno, pensando en la carrera mañana, lo que pudiste girar en el día de ayer, ¿qué sensaciones te dejó del auto? No, una buena sensación. El auto funcionó bárbaro, así que nada, solo mañana esperá a ver el clima, a ver la estrategia que vamos a tomar con el equipo, pero lo importante es que estamos largando adelante. El clima espera quizás más probabilidad de lluvia que de clima seco para mañana. ¿Te cambia algo que llueve y que no hayas probado con un piso húmedo? Claro, sí, cambia mucho, pero bueno, es igual para todos. Hay que ver cómo amanece. El auto en lluvia, según los chicos, funciona muy bien, así que obviamente es diferente porque salimos con algo que nunca giramos. Pero bueno, tratar de adaptarse lo más rápido posible y de ser rápidos. ¿Te gusta la lluvia o preferís el piso seco? No, no, obviamente, como está el auto en seco, prefiero en seco, pero bueno, si toca en lluvia trataremos de hacerlo mejor. Muchas gracias, Caíto, por pasar por Mundo Sport y suerte para mañana. Dale, gracias a usted.